Es un tema que llevó bastante tiempo de discusión, obviamente con posicionamientos de algunas universidades que estaban incorporadas en esa planilla, que en realidad no es una planilla A-B, sino una planilla totalmente independiente, agregada al presupuesto. Bueno, el tema se trató, estaba en discusión, y de hecho nosotros lo habíamos planteado ya el año pasado en el marco de la solicitud de una asamblea en el SIN, que después se quedó con un comité ampliado, y en ese comité ampliado, si bien no hubo presencia de las autoridades, se elaboró un acta donde uno de los temas era trabajar y conseguir aval y apoyo desde el SIN al proyecto de la Senadora Lavado, que es una propuesta de modificación de la ley de presupuesto actual. Y en ese marco lo que está establecido es sencillamente quitar esa planilla donde habían algunas universidades que estaban incorporadas con presupuesto asignado, y el fondo total, que son 1.028 millones, sean destinados directamente al sistema universitario, para que el propio SIN, junto con la Secretaría de Políticas, a través de los sistemas de pauta que tiene de distribución, o de alguna otra instancia donde se establezca algún grado de prioridad, que obviamente los hay. Hay universidades con algunas problemáticas que vienen de arrastre de hace algunos años en el tema de la disponibilidad de presupuesto y su compromiso salarial. Bueno, que sea discutido en el ámbito de la universidad, de manera que no quede emplasmada directamente en una planilla con algunas universidades beneficiarias. Esto se llevó a votación, con 24 votos a favor y 8 votos en contra de las universidades que estaban en ese momento presentes. Obviamente las universidades provinciales, si bien pueden votar en otras instancias, no en esta cuando se tratan temas de presupuesto. Pero bueno, consideramos que es importante el haber tenido este respaldo del SIN al proyecto que habíamos presentado, por lo tanto estamos en otro momento donde podemos comenzar a dialogarlo también de otra manera con los diferentes referentes políticos, por supuesto, y en el Senado mismo.